Otra vez se inundó. Los alumnos de la institución educativa inicial número 365 de San Agustín de Cajas se ven perjudicados por la inundación a los salones, por el desborde del canal cercano a la escuela, a pesar de contar con una nueva infraestructura. Se han malogrado las sillas, se han hinchado, les han humedecido. Es útil ese escritorio también, ¿no? Algunos de la misa, ya unas cajas que había se ha mojado, la de allá, pero más bien estaba con bolsa, creo, sus papeles y lo ha sacado. No pueden dar uso a la nueva infraestructura porque aún no se realizó el recorte presupuestal por parte del gobierno regional de Junín. Todos han entrado por ahí, por el costado. Por el canal, por la pared. Y ahorita vamos a ir a ver, a ver, a ver. No, es por lo que ha regado o se ha venido solitos del canalero. No, lo han regado, han soltado. Y yo, que iba a ir, el canal bien, no estaba. Claro, y aparte, como les digo, otra cosa, que el canal también no está, pues, habilitado. Lo han dejado, han dejado la deriva. De no encontrarse solución, los padres de familia saldrán mañana a movilizarse.